El régimen de Nicolás Maduro El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela Se van a conocer el viernes 11 de octubre Los nominados, ahí se saldrán de todas las especulaciones Damos paso inmediatamente a nuestro periodista en Caracas Para conocer qué han dicho Los del lado de Maduro, Diosdado Cabello, entre otros Porque esos no pierden tiempo en salir con sus versiones A contestar, sí, a decir que qué O a hacer ironías al respecto Y por supuesto, pues cómo lo reciben de parte Y también Ruth, Andrea Un gusto como siempre saludarles desde la capital venezolana Bueno, no tengan dudas que seguramente Hoy en la rueda de prensa que haga el Partido Socialista Unido de Venezuela Pues responderán a estas especulaciones Que se han dado durante todos estos días Y sobre todo este fin de semana Se ha dicho que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó Pudiera entonces estar nominado al premio Nobel de la Paz Sin embargo, habrá que esperar Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó Durante este fin de semana en su recorrido en la localidad de Petare Allí no hizo ningún anuncio sobre esta situación Sin embargo, bueno, se ha dicho a través de las redes sociales que esto pudiera ocurrir Pero también recordemos que Reporteros Sin Fronteras También el Papa Francisco Supuestamente estarían nominados a este premio Ya el mes de octubre pues comenzará mañana Y por supuesto en menos de una semana y media Pues vamos a tener respuestas Y vamos a tener noticias de quienes serán los nominados Sin embargo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó Sigue trabajando en las localidades, en las comunidades más pobres del país Y esto quizás pudiera entonces ser uno de los motivos Por los cuales pues ha saltado esta especulación En todo el ámbito venezolano Por otra parte, podemos hablar de lo que está ocurriendo Oliver, gracias Esperemos a que reaccione el régimen de Nicolás Maduro De Ciarrut con el mazo dándo Ya mismo viene Diosdado con el mazo dándo A decir que cómo así que le van a nominar a Juan Guaidó Va a ser complicado Vamos a revisar qué pasa